Como una buena noticia para la comunidad de Michilla, catalogaron sus vecinas y vecinos el anuncio de la licitación del proyecto de mejoramiento del sistema de agua potable rural de esta localidad de la comuna de Mejillones, información que fue entregada personalmente por autoridades del Ministerio de Obras Públicas a los vecinos. Actualmente la población se abastece de agua potable mediante camiones aljibes particulares y municipales, debido a que las instalaciones del antiguo sistema de agua potable se encuentran fuera de servicio desde mediados del año 2016, lo cual, en palabras de los mismos vecinos, ha significado un grave problema para sus habitantes. Yo creo que para mí y para todo el poblado es un avance muy grande porque estamos años esperando la mejora de la planta y que ahora haya salido para nosotros un avance inmenso. Y yo hablo por toda la población porque todos estamos interesados en el agua. Mire, nosotros nos vienen a dejar de la Municipalidad de Mejillones tres veces a la semana el agua. También nosotros compramos para el consumo personal agua de chimbombo. Eso lo compramos particulares nosotros, a cambio de que el agua que nos trae la Municipalidad nos sirve para el baño, para lavar la losa, la ropa, para eso nos sirve. Para el proyecto se obtuvo la aprobación por parte del Consejo Regional de Antofagasta para la priorización del mejoramiento del sistema de agua potable para la localidad. Esto con recursos ministeriales. Así lo informó el Ceremi de la Cartera, quien agregó que las obras que serán ejecutadas por la Dirección Regional de Obras Hidráulicas, con una inversión que supera los mil millones de pesos, son un requerimiento de la comunidad que vive de forma muy aislada entre Mejillones y Tocopilla. Cabe indicar que este proyecto considera también el abastecimiento a 372 habitantes de la localidad distribuidos en 97 arranques domiciliarios, con una proyección de crecimiento a 665 personas al año 2040. Bueno, primero venir con la directora de la DOH y el subdirector de los servicios sanitarios rurales comentarles, ¿cierto?, y a darle una buena noticia a la comunidad de Michilla por cuanto el proyecto de mejoramiento del sistema de agua potable rural de esta localidad fue sancionado unánimemente por el Consejo Regional hace un par de días atrás para poder ser una realidad la obra a partir del próximo. Los trabajos contemplarán también el mejoramiento del sistema de la planta elevadora desde la planta de tratamiento a los estanques de distribución, de la planta de tratamiento dosmos inversa, la impulsión existente y la red de distribución, junto con la habilitación de sondaje proyectado, la implementación del nuevo estanque de acumulación de 25 metros cúbicos, la instalación de nuevos arranques domiciliarios, el reemplazo y suministro de los existentes y la ejecución de las obras eléctricas para el pozo proyectado y en la planta de tratamiento. Bueno, el día de hoy en realidad hemos tenido esta oportunidad única de venir a informarle directamente a la comunidad que obtuvimos la aprobación de forma unánime por parte de nuestro Consejo Regional para la priorización del proyecto de agua potable de Carolina de Michilla. Esto nos entrega una oportunidad única como servicio de involucrarnos por primera vez en poder traer agua potable a esta localidad de forma continua, con la calidad que se necesita para otorgar el mejor servicio posible a la población. Finalmente, las autoridades indicaron que la Dirección de Obras Hidráulicas proyecta publicar la licitación durante el primer trimestre del 2023 y una vez contratada la sobra se estima un plazo de ejecución de 240 días corridos y con ello mejorar la calidad de vida de cientos de habitantes de esta localidad.